Hoy por ti no eres todo lo que tengo Si no estás hecho de menos, protagonista de mis sueños Y cuando estás me estoy muriendo, pero tengo amor por ti Y no puedo ser, porque mi amor es feliz Y tu corazón me doy a ti, pues todo lo que quiero Y no puedo ser, porque mi amor es feliz Y en mi corazón me doy a ti Y no eres todo lo que tengo Y en mi corazón me doy a ti, pues todo lo que quiero Y en mi corazón me doy a ti Y en mi corazón me doy a ti Y para siempre Y en mi corazón me doy a ti Y yo, 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 yo Yo, 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 un protagonista de mis sueños Y ya está. Gracias.